Seguimos en Gerencia para Todos este primer programa de Gerencia en Venezuela en la sección Observatorio Gastronómico. Estamos con Susani, quien es afinadora de calesos. Y yo es que es un profesor que consigue tu profesión. O sea, tú estudiaste gastronomía y escogiste esta rama de la gastronomía. ¿Por qué y qué es posible? Bueno, yo escogí esta rama porque me parece que el mundo de los peces es una cosa súper impresionante, súper interesante. Además que cada queso es un mundo. Bueno, cada uno de ellos tiene bacterias que se desarrollan lentamente. Y yo creo que por lo menos se lo imaginamos de que si podemos estar perientes de ellos, tenemos que saber cuál es el punto de valoración exacto de cada uno. Este, eso, bueno, eso fue la mejor. Cada uno de ellos es... Mira, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña muestra de los quesos que están aquí en D.O.C. Por favor, quisiera que nos hicieran una breve inspección de estos quesos que tú estás comenzando a preparar. Bueno, el primero que tenemos, este, es un queso de cabra, es tipo crema, viene de Caruao, Estado Vargas. Es una cosa impresionante porque el señor que trajo, que trajo, que hace este queso, tiene sus cabritas allá en Vargas y, o sea, es un ambiente súper caluroso, pero así, o sea, igual tiene sus cabritas ahí y fue uno de los primeros, de hecho, que trajo las cabritas y las tiene ahí. Mira, ¿y este otro ejemplar de queso? Ok, ese es también un queso fresco, pero es en un muro fermentado, es en un muro fermentado, es en leche de cabra también, eso lo hacen en el sal urape, en el atillo, en el cabriano. Y es muy interesante que aquí, aunque en Observatorio Gastronómico, hacemos un reporte que es de Ocet, estos quesos son totalmente hechos en Venezuela y tienen calidad mundial. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Cómo nos escogen? Bueno, que vas a describirnos este tercero, el mismo de queso. Bueno, el que tenemos aquí, el tercero, es un parmesano, un parmesano de concha negra. Este tiene 26 meses de maduración, es un proyecto que tenemos con los productores que nos dieron esto para hacerlo cada vez más grande, cada vez mejor, con calidad mundial, como dice usted. Y bueno, es de leche de vaca, lo hacen en Puerto Pumareo, Estado Falcón. Y bueno, no sé qué... Mira, yo voy a permitir probar este. Pruébelo. Porque me llamó la atención, si hay todo un parmesano... Ok, pruébelo. Le ponen a la... De hecho, que he venido gente y... O sea, no es que no... No es que no sea igual, pero... Es difícil determinar si es italiano o es de Pumareo. Es Pumareo, un cuarto de Pumareo. Interesante, mira. Yo sí soy flotón, yo hago una monta así. Ya regresamos en Observatorio Gastronómico. Gracias. Gracias. Gracias.